Vamos a tratar de hacer una pequeña coreografía, no la hemos practicado, hace un buen, ok? No somos de coreografía, somos pésimas para las cómodas, la verdad. Pero si nos gusta movernos para subir el más rico que se cuesta. ¡Eh! ¡Pues morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí va a la vez! ¡Aquí va a la vez! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!